...de aquí desde la jaula para presentarles la siguiente pelea. Pelea de King Boxing, categoría medio ligero. Señoras, señores, pelea pactada a tres rounds por uno. Les presento a los protagonistas de esta pelea. Señores, les presento desde Bahía Blanca, con un peso de 70 kilos 200. Llega al Rincón Rojo, Mauricio Cuesta. El peleador de Bahía Blanca, desde que ha llegado al nivel profesional, tres peleas, las tres ganadas. Su oponente, llega de la ciudad de Berizo, con un peso de 69 kilos 100, récord de seis peleas ganadas. Invicto también en la noche de hoy. Llega al Rincón Azul, Diego Tobin. ¡Gracias! 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 Árbitro de la pelea, el señor David Gómez. Recordamos, pelea pactada a tres rounds de tres minutos por uno de descanso. Pelea fiscalizada por la WCCS de Alemania. Jodito Barroca, el primer round. Listo. Peleadores de una altura muy similar, mismo peso, misma categoría. Vamos a ver cómo se desarrolla. Observemos. Señoras, señoras, momento de pelea. Primer round. Llamativo Mauricio Cuesta, ¿no? Con esas calzas. Arrancaron. Intenso, intenso. Arrancaron tú con todo. Con todo. Quizás demasiado, tendrían que empezar un poco más. Mucha patada, mucho uso de golpe. ¡Gracias! Continúa, continúa. Muy intenso, muy intenso. Muy fuerte golpean. Recordemos que Mauricio Cuesta tiene un récord de cuatro y tres victorias. Cuatro y tres victorias. Una derrota en cambio. Diego Toves bien invicto con seis peleas y seis victorias. Muy intenso. Mucho golpe. Los luchadores, ahí comienzan a medirse. Ya no siguen con el que salieron en el primer round. Mucho agarre. Pero no es el agarre permitido. El agarre sirve para el golpe. El golpe de rodilla. Al estómago. Al estómago. Muslos, patadas. Margot, ¿qué diferencia vino con calzas? ¿Qué diferencia vino con calzas? Sí, la verdad llama la atención. Para llegar, los luchadores usan pantalones cortos, calzas, pero cortas. Mantienen ritmo. Golpes bajos a la pantorrilla. Rodillazos. Mantienen el equilibrio. Remarquemos nuevamente lo difícil del deporte por la necesidad, el estado físico necesario. El equilibrio, lo aeróbico. Está constantemente pensando en el golpe que recibís y el golpe que tenés que dar. Mucho movimiento. Más complicado que el resto de las disciplinas conocemos de contacto, como el boxeo. Esta es una categoría con mayor peso. Golpes más fuertes, parece. Como que a Cuesta, yo lo veo como un ceguecido, ¿no? Sí, sin pensar, sin pensar tanto. Buscando directamente dañar al rival. Sigue los golpes. Pero ahora empieza, esta es una pelea en la que se están midiendo un poco más. Pegan y se alejan, miden, buscan. Van al golpe bien directo. Sí, sí. También podemos ir observando combinaciones. Golpes, patadas abajo, golpes, agarres, buscando también la patada, buscando desequilibrar al rival. Recordemos que cuenta el tiempo que se hacen en el piso en caso de caer. Puede repercutir en el puntaje que los jueces determinen en caso de que la pelea no termine por nocaut. Ni técnico, ni nocaut. Un golpe importante ese para Cuesta. En la cara, una gana, una permitida. La mantienen. Diez segundos quedan en este round. Sigue intenso, aprovechan. Piñas. Los luchadores sigan. Se trata Villa Cuesta. Terminal round. Muchos golpes acertados en este round. Diego Tobey quizás midió un poco más al rival. Tuvo golpes más certeros. Mejores combinaciones de patada y golpe. Veremos cómo responde Cuesta en este segundo round. Estamos bastante agitados, Diego. Igual los dos luchadores arrancaron con todo. Vemos que fueron decididos a todos. Mucha potencia, mucha decisión. Se midieron más que las otras peleas que estuvimos mirando. La verdad que se están dando con todo, dirían en el barrio. Se dan unos golpazos. Las mujeres abren los ojos grandes como huevos fritos. Porque no están acostumbradas a ver golpes. Esto se ve por la tele, pero no. Aquí en vivo y en directo, mujeres. Sí, sí, sin miedo a recibir. ¡Sapas afuera! Ya va a comenzar el segundo round. Solamente los luchadores... Señoras, señores, segundo round. ¡Sapas afuera! Se cierra la puerta de la jaula y comienza. Recordemos el viaje que tiene Mauricio Cuesta. De Bahía Blanca proviene. De Bahía Blanca. Diego Tobes, en cambio, mucho más cerca. De la zona de Benizo, Ensenada. Recordamos que es categoría medio ligero esto. Medio ligero. 70 kilos 200 para Mauricio Cuesta. Y 69.100 para Diego Tobes. Con 23 años. 23 años. El promedio de edad en la noche de hoy. Agarres. Vigimos Tobes. Ya se están agarrando mucho. Se están agarrando, el cansancio empieza a pesar. Sí, ya está cansado. Pero igual siguen... Apreciar la técnica de Tobes, que busca mucho la combinación. Pegar en el pie y luego un golpe de la cara. Cambio Mauricio Cuesta busca un poco más cerrar al rival. No permitirle esa distancia. Eso parece lo que busca Cuesta. No permitir la patada de Tobes. Patada y se acerca mucho al cuerpo. Busca eso. Para lograr la resistencia en este deporte hay que tener una conducta de alimentación... Muy estricta. Muy estricta. Para presentarse en este tipo de espectáculos. Ahí vemos a Cuesta, que está atacando... Y un entrenamiento diario también, ¿no? Constante. Remarcábamos mucho la parte aeróbica. No se tiene estar en cuenta porque se ve mucho más el golpe, la patada. Pero hay que tener una capacidad aeróbica muy grande. Una resistencia de aire, capacidad en los pulmones. Muy importante para poder resistir el constante golpe, salir, volver a golpear. Movimiento constante que mantiene en el ring. Sí, lo que estoy viendo es que parecen llevar una respiración diafragmática. Que no es nada fácil a la hora de tener que mover, de movilizar los brazos y las piernas. No, porque básicamente contiene mucho la respiración y con muchos movimientos se agitan mucho. Muy anaeróbico. Los expulsan el músculo a lo máximo. Recordemos que el árbitro también puede sancionar. Amarilla y roja. Es una tarjeta de sanción. Fue un golpe muy importante de Tobes, ¿eh? Para Cuesta. Tobes muy certero esta noche, pareciera. Buscando mucha combinación y luego el golpe de la cara. Es como que se ve que va muy el golpe exacto. De Cuesta es como que... Muy preciso. Sí, es como que se arrebata mucho y va muy adelante y no piensa muy bien los golpes. El cansancio sigue pesando. Diego Tobes buscando toda la noche una combinación. La pelea comienza a ser más directa. Sigue. Quedan pocos segundos, pocos segundos en este round. Sigue intenso. Tobes quedó un poco, ya no sale con la energía que estuvo el primer round y el comienzo del segundo. A Cuesta es como que no se le acaba nunca la energía. Parecía interminable. Cansancio total. El rincón de Cuesta viene de Tobes también. Realmente están dejando de ingresar los asistentes, dándole la asistencia necesaria. Cada uno de los luchadores. Y aquí está pasando la chica mostrando el comienzo del tercer round de la noche. Es muy importante rescatar la vestimenta que utilizan los peleadores. Vendajes en los tobillos por el golpe, los guantes de estilo boxeo para cuidar nudillos y todo ese estilo. Las calzas en el caso de Cuesta son llamativas. Sí, la verdad que me ha llamado la atención. Estamos más acostumbrados a un shortcito, tres cuartos. Lo del short está bueno, pero me ha dado como así como una cosilla que me gusta ver al hombre con calza, no siendo en ballet. Normalmente se ve en el ballet clásico, lo vemos ahora también aquí. Se van más afuera. Señoras, señores, tercer y último round. Como ya dijo Ronaldo, último round de esta pelea entre Mauricio Cuesta y Diego Tobes. Salidos decididos a terminarla. Vemos que Cuesta ya arrancó con todo. Está atacando mucho a Tobes. Ya se están agarrando, están muy agitados. Sí, sí. Pero Cuesta salió decidido a fulminar toda la energía que le queda. Tobes en cambio resiste. Pero veremos si es una estrategia. Como que guardó toda su energía para el tercer round, eh, para terminar. La pelea está terminando muy distinto a como comenzó. Con un todes más pensativo, pero mucho más enérgico. Una patada muy importante esa. Excelente patada, una gran elongación, una gran técnica podemos remarcar también. No es fácil elevar la pierna hasta esa altura buscando un golpe en la cara al contrario. Cuesta está recuperando energía, vuelve, vuelve, patada saltada, buena patada. Vemos que ya, Cuesta está con todo, ¿no? Cuesta sí, Tobes sigue resistiendo. Diego es como que se está tirando muy para atrás ahora. Quizás es una estrategia de Tobes, aguantar hasta lo último que queda del round y agostar sus energías ya con Cuesta cansado. Se separa para que continúe. Remarquemos que no vemos patadas en Tobes como en el primero. Ahí aparecieron. Se agarra mucho, el cansancio sigue pesando. Recalcar constantemente que no es fácil estas categorías, este deporte. Se requiere una resistencia anaeróbica muy enorme. Una capacidad de golpe, de pensar. Cuesta es como que está muy decidido a todo. Ya quiere que termine esto. Por lo que se ve, Tobes está muy agitado ya. Mucha decisión de Cuesta por ganar la pelea, un amor propio impresionante. Trabando mucho. Trabando mucho. Quizás no tan técnico como pareció ser Tobes, pero con un corazón mucho más grande. Se revisa el problema con el vendaje en Tobes. Fijemos lo que está vendado por el caso para proteger los tobillos en caso de... Tiene la venda suelta, el árbitro está... Muy buen trabajo el del árbitro, la verdad. Está en todos los detalles. Sí, sí. David Gómez es un árbitro internacional de cada uno, podemos recordar. Y no solamente eso, sino es director de la Escuela Argentina de Árbitros. Vale. Así que tenemos una presencia importante dentro del ring para dirigir esta noche. Siguen los golpes. Cuesta sigue atropellando a Tobes contra la reja. Sigue buscando golpe de rodilla que está permitido. Aparentemente ahí a Tobes lo ha golpeado. No, no, no. El árbitro marca que es un golpe válido. Que el golpe fue en el abdomen. No hay cuenta. Continúa. Tobes se ha quedado sin energía. Uh, excelente patada del lado opuesto de la cara. Otro golpe de Tobes hacia Cuesta. Excelente la resistencia que mostró Cuesta. Es como que Tobes ya está terminando el round, está atacando con todo. Está cansado y ataca con todo. A ver qué es lo que puede llegar a pasar. Porque todavía no puede llegar a una sorpresa. Remarquemos Cuesta. Mantuvo un nivel muy intenso durante toda la pelea. Y con golpes muy certeros en este último round. Golpes muy a la cara. Atropellando al rival y manteniendo golpes en el abdomen. Cuevas no puede reaccionar. No sabe cómo colocar una patada. Terminó el round. Felicitamos a los dos luchadores. Final. Una pelea. Una pelea importante esta. La verdad que sí. Sí, mucha resistencia, mucho aguante. Primer pelea completa. Muy parejos. Primer pelea completa, como dice Martín acá. Primer pelea completa y tercer pelea de la noche. Tercer pelea. Segunda de K1. En la categoría medio-ligero. Ahora vamos a ir por la decisión del árbitro. Luego del puntaje. Recordemos que como esta es la primera pelea que se completa. Y no hay un ganador decidido por knockout. Bueno, knockout técnico. Vamos a ir al puntaje y la decisión de los jueces. En la que dará el veredicto de quién resulta ganador esta noche. Vamos a ir al puntaje y la decisión de los jueces. Está tan listos los luchadores. Para ver cómo salió el resultado Ahora Ronaldo nos lo dará Gran presentador el que tenemos esta noche Ronaldo va a salir con el veredicto Señores, fallo de la pelea Ganador Por puntos Rincón Rojo Mauricio Cuesta ¡Gracias!